Hola a todos bellos y bellas, bienvenidos un vídeo más al canal. El día de hoy os voy a enseñar mis regalos de cumpleaños, así que si queréis ver qué me han regalado, quedaros. Lo primero que os enseño es lo que se puede ver a simple vista y es que mis amigas me han regalado este jersey que es del Zara. Lleva aquí telita de peluche en forma de pico, es así en tonos rositas y las mangas son súper anchas y también tienen pelito por aquí y la verdad es que me gusta mucho. Como ya dije por Instagram Stories, desconocía que me valiera la ropa del Zara. Esta es la XL y me vale, así que estoy muy 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 contenta. Me encanta porque a pesar de tener peluchito no da muchísimo calor, es súper cómoda y es súper suavecita, así que estoy súper encantada. Ellas también me regalaron el labial que llevo hoy que es este de Jeffree Star en el tono calabazas que es la ciudad o el pueblo o no sé dónde viven las Kardashian. Así se ve en la barrita y como os cuento es el que llevo yo hoy, ya le he probado y es fenomenal como todos los labiales de Jeffree Star. Dura súper bien, pigmenta súper bien, súper cómodos de llevar, súper fijos, así que otro acierto más. También me regalaron esta bufandita que como veis es una bufanda manta en tonos blanco, rosa y negro que viene ahí con su perchita y todo, que es del Primar. Esta se la había pedido yo expresamente y las dije, quiero una bufanda rosa porque ya tengo una roja y cuando veas y como con tonos rosas pues me parece que no pega nada. Así que me han regalado esta que justamente para ponerme con esta sudadera ni he hecho puesta. Y por último de parte de mis amigas me trajeron dos cositas de Londres, una de ellas es un llavero que no lo tengo aquí porque lo tengo en las llaves y otra cosa que me han regalado es esto. Creo que se puede ver ahí que es el billete para ir al Hogwarts Express. Pone London to Hogwarts y pone plataforma que aquí en castellano es Anden, 9 y 3 cuartos. Y me lo han regalado con el plastiquito y todo. Así que como súper fan de Harry Potter estoy súper contenta con este regalo y con todos los demás que me han hecho. Ahora os digo el regalo de mis padres. No los podéis ver porque no son materiales. El primer regalo que me han hecho es la entrada para el concierto de Lana del Rey porque Lana del Rey viene a Madrid en abril creo que es. Y ellos me han regalado la entrada así que estoy súper contenta. Y también me han regalado dos pares de gafas nuevas que las he comprado en Firmo. Así que en cuanto me lleguen os haré un vídeo y os contaré mi experiencia usando gafas de Firmo. Qué tal me han salido las otras, qué tal me quedan estas. Y también os hablaré un poquito sobre por qué no puedo llevar lentillas. Pero para eso tendréis que esperar un poquito más. Y ahora paso a enseñaros el resto de regalos que me han hecho. El primero os lo enseño porque lo tengo aquí. Y es que me han regalado este cofrecito. Como veis es de color rosa. Este año estoy muy rosa yo. Y si lo abro... A ver si lo puedo abrir así al revés. Es de maquillaje. Tiene espejo, tiene unas cuantas brochas, lápices, sextetos de sombras, coloretes, pinta uñas. Y es de la marca The Color Workshop. Así que ya os haré un review de esta caja entera. Y os contaré mis primeras impresiones. Nos haremos un look y todas esas cosas. Utilizando solo estos productos. Los que me sigáis desde hace tiempo sabéis que mi novio siempre... Cuando es mi cumpleaños, cuando es nuestro aniversario, cuando es un día normal, cuando es reyes. Siempre me regala una caja de bombones de Ferrero Roche. Que son mis favoritos. Como veis ya están empezados. Le di uno a mi padre. Y es que son mis bombones favoritos. Los tengo aquí en el escritorio. En plan... Ay, que día más duro he tenido hoy en el trabajo. Me tendré que comer un bombón para poder solucionarlo. También me regaló este termo. Es de la marca XD Design Urban Mug. Y es un termo que viene con su asita. Así. Y tiene esto así para beber. Y es que yo todos los termos que tengo se me salen. Se me salen las cosas. Así que me lo ha regalado directamente con asa y todo. Para poder hacerme el café y venir al ordenador a hacer mis quehaceres. Y poder beber así. Lo que pasa que yo soy diestra y yo bebo así. Y el tapón está al revés. Pero bueno. Creo que si giro esto, ¿no? Claro. Si lo cierro de otra forma el tapón se queda de otra manera. Pero bueno. También me ha regalado esto. También me ha regalado este libro. El tiempo todo locura de Mónica Carrillo. Que son micro cuentos. Como veis. Es los que no leáis micro cuentos o no conozcáis a Mónica Carrillo. Los micro cuentos son como así breves poesías. Que pone ella en Twitter. Y a mí es que me súper encantan. Tengo los otros dos libros de Mónica Carrillo. Y no me podía faltar este. Así que también me lo ha regalado. Así como chorraditas también me ha regalado. Un paquete de pajitas. Que viene con animales. Y esto es porque siempre que llevo los labios pintados. Y voy a algún sitio. O voy a su casa. O estoy en mi casa. Bebo con pajitas. Así que me ha dado mis propias pajitas personalizadas con animales. También me ha regalado esta tarra. Esta tarra. Este tarro. De Mola que te mola. Que pone de oca en oca. Un beso en la boca me toca. Y viene con gominolitas de fresa. Que la verdad es que lo abres. Y claro huele esto que no veas. Solo me he comido una. Y tengo los bombones. Y esto aquí es como el kit de supervivencia. Para tener un mal día. Dices que me como una chuche o un bombón. Por otro lado. Y cambiando de tercio. Me ha regalado dos cosas para limpiar brochas. El primero es este limpiador de Better. Que pone limpiador de brochas. Y pone Professional Makeup. No sé que tal funcionará. No lo he probado. Si queréis que lo pruebe en un vídeo. Ya sabéis. Me lo dejáis en comentarios. Y por otro lado también. Para limpiar las brochas. Me ha regalado esto. Que es de la marca Beauty Blender. Que es el Keep It Clean. Que viene como la mantita para limpiar las brochas. En forma de gota. Y viene un jabón. Este es como una pastilla de jabón. Y dentro viene una muestrecita de jabón líquido. Así que estoy muy contenta. Porque llevo un montón de tiempo. Queriendo comprarme una manta. Para limpiar las brochas de estas. Que tienen texturitas. Y luego nunca me las compro. Así que ya. Ya me lo ha regalado él. También me ha regalado esta taza. De Mafalda. Que pone. Estoy indignada. Y es que según él. Pues yo vivo indignada. Que la verdad que las personas que me conocen. Saben que sí. Que siempre hay algo que me indigna. Y es así. Una tacita. Como os cuento. De tamaño normal. Con Mafalda. Con un periódico. Diciendo. Estoy indignada. Yo creo que todo el mundo está indignado. En algún momento. Por lo menos yo. En algún momento del día. Siempre me indigno. Y dice que él. Me imagina desayunando. En plan. La hostia puta. Dindind. Desayunando. Así que por eso me ha regalado esta taza. Y por último. De regalo material. Y de regalo de mi novio. Me ha regalado. A ver cómo os lo puedo enseñar. Yo creo que sí. Tres funkos. Mis tres primeros funkos. Que son. Harry Potter. Ron Weasley. Y Hermione Granger. Que os lo voy a sacar. De la caja. Porque solo he hecho el vídeo. Para poder colocarlos. Ya en la estantería. Ya los he sacado de la caja. Os los voy a enseñar más de cerca. Aquí tenemos a Harry. Ahí tiene su cicatriz. Va en pijama. Lleva en una mano. El mapa del merodeador. Y en la otra la varita. Por supuesto con el conjuro lumus activado. Que eso no se ve. Pero lo sé. Por otro lado. Tengo aquí a Ron Weasley. Como veis. Tiene la cara arañada. Y a su rata Scrabbles en la mano. La está custodiando. Para que nadie se la quite. Y pueda hacerle daño. Y por último. Tenemos a Hermión. Que como veis. También tiene la cara arañada. Lleva en la mano la varita. Y en el cuello. El giratiempos. Y están súper bien. Como os digo. Son los primeros que tengo. Y los voy a poner. Juntos. Junto a mi ticket. De Hogwarts. Que no sé dónde lo tengo. Está por alguna parte. De este escritorio. Y los voy a poner al lado de mis libros de Harry. Súper freaky. Y por último. Os tengo que contar. Que me han hecho. Un súper regalo. El regalo viene de parte. De mi prima. Y está dentro de ella. Y es que mi prima. Va a ser mamá. Estoy súper emocionada. Estoy súper feliz. Con la llegada de mi primo nuevo. Yo digo que es mi regalo. Porque es que no he nacido. Ni siquiera sé si es niño. Si es niña. Y ya. Lo quiero. Lo quiero. Y nada. Esto ha sido todo. Creo que todavía me van a dar más regalos. Pero bueno. Quería enseñaros estos. Si me regalan alguna cosa de maquillaje. Os haré alguna review. Y si no. Ya sabéis. Que si queréis estar al día. Tenéis que seguirme en mi Instagram. Que es olaya omg. Y por el día de hoy. Nada más. Nosotros nos vemos aquí en este canal. En el próximo vídeo. Chao.